hola a todos y en este vídeo les voy a mostrar un poco de las cosas que pedí en Shein esta es una voy a dividirlo el otro vídeo va a ser un solo vídeo pero van a ser en diferentes momentos porque he pedido la ropa no solo pero también otras cosas en diferentes días así que estas son las cosas que me llevaron en Shein la primera bolsa ya la había abierto y increíblemente me sorprendió cómo llevó esto adivinen qué creen que es cuando yo lo vi dije qué es esto es para jugar es no sé me pareció muy divertida pero vamos a ver pero primero terminamos de ver qué me lleva en el pequeño paquete dos paquetes llegaron bueno pedí estas viejitas que es obviamente por el cabello y pedí este último indirectamente sin darme cuenta está como que él las ha visto en tiktok a muchas chicas pero no ha sido mi intención o sea yo las vi viendo ya por solamente por solamente por viendo la página las dije oh yo las quiero entonces como colocarlas indirectamente luego de la que ordené las vi mucho en tiktok y era interesante así que pedí de estas que son como para poner en el cabello les voy a mostrar los outfits en otro vídeo pero continuamos con el siguiente y al final descubrimos qué es lo que tenemos en este cuadranito de aquí que creo que ellas ya mostré qué es lo que pero imaginemos qué interesante 15% de descuento hay un descuento interesante estaba bastante bueno estaba bastante bueno hay un descuento que bien bueno voy a comenzar con este de aquí y es un moño para ponerse en el cuello es como algo así lo vi también en la página buscando así oro buscar que dije necesito combinada algo y tengo les voy a mostrar los otis en el siguiente video y es porque compré tengo una como es una manta no es una manta pero es una pañueleta que es rosada de color de flores y quise dar un toque y decidí que y como últimamente en TikTok eso si lo vi estaba salía como llevaban flores y todo esto entonces dije puedo darle algo de que combine más o menos así miren algo así con alta frosa dije si va a dar o indirectamente o sea bueno no así no bueno así no da pero da de lado así así que este esta es la primera que pedimos y también este este ya yo lo compré porque lo vi y dije me gusta porque se ve diferente llama mucho en la ocasión y es este de aquí ¿qué creen que es? ¿creen que es una maniña o qué? bueno para los que crean o no esto increíblemente se me preguntan porque lo pedí lo vi me gustó y lo ordené y o sea me gusta lo voy a usar sí como algo que ya va a ver en el próximo verano pero me gusta me gusta bastante bueno un poquito incómodo pero me gusta les voy a ponerlo bien por si acaso si es que como que les gusta algo y quieren pedirlo también pedí los aretes de aquí estos de aquí que los esto ya esto ya bueno ya esto los pedí de los había visto en una chica en el tiktok uy es que ya los pedí porque no se los había visto a ella y son estos de aquí no son el mismo modelo que ya tenía porque no los encontré así que son muy bonitos estos obviamente tenía que tener algo para que combinara con eso no le íbamos a dejar no le iba a dejar así nada más así que también pedí un collar de mismo color un modelo parecido porque creo que no se parece mucho pero no entra así pero ya sí se puede y es este de aquí ya van a ver el óptico tengo ahí van a entender el por qué de estos bueno se parecen más o menos ¿no? o sea sí pasa pasa digamos que sí vean nadie es fija hay detallistas sí pero no no todos este de aquí está muy lindo me gusta bastante además también pedí ajá este de aquí como que últimamente mucho metal ¿no es cierto? metal para el cabello metal de los cadetes de mi collar y ahora y ahora también este bueno y es este de aquí y es un cinturón es un cinturón yo creo que ya se deben de estar dando cuenta más o menos para qué tipo de óptica voy a estar formando yo creo que sí pero sí este es un cinturón este es un cinturón y por aquí tenemos otro cinturón también pero bueno con este ya con este ya yo digo saben qué es saben qué tipo de outfit estoy formando y este cinturón está bastante bueno buena calidad wow muy buena calidad ¿qué les parece? muy lindo y pedí un vestido también así es que les voy a mostrar de qué es yo creo que con el vestido con las cosas que pedí como que dicen ya sabemos qué es a dónde va todo y bueno el vestido es lo más sencillo nada nada que llame mucho la atención es un vestido negro el material es también está pasable por el vestido que conseguí así que es este vestido un corto no huele mal me gusta con etiqueta bueno ahora llegó el momento de abrir la cajita que tenemos aquí ahora la pregunta es cómo la abro bueno denme un par de minutos que entras yo descubro cómo abrir esto ah mentira ya sé sonó el aire bueno ya y sí chachán bueno ya vamos a ver wow super protegido bien si combina bien bien me gusta está bastante bonito miren miren la decoración que tiene por aquí delante la que tiene por aquí delante por aquí atrás está muy lindo bueno yo supongo que esto viene aquí atrás no no y también tiene para sujetarlo como para que sea más 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 delgado diría yo si este creo que este creo que creo que es así o es así no ustedes qué creen así o así estaré escuchando sus opiniones en los comentarios me gustaría tener los comentarios bueno yo creo que con esto ya uno dieron más o menos como que me dice de que es lo que es mi outfit que voy a estar mostrando en los próximos pero tenemos falta abrir todavía otros paquetes que aún todavía no han llegado así que cuando estén listos y lleguen voy a terminar así que por el momento nos vemos en un par de segundos bueno y en esta segunda parte ya por fin nos terminó de llegar esas son las cosas que faltaban que había pedido en la página de Shin y nos llegaron dos paquetes que esto sería el último y que mi cabello está así porque me acabé de bañar y directamente perdón así que para otro día va a estar mejor el cabello bueno y vamos a abrir porque está muy incusiasmada porque ya no me fijé que exactamente me llegó así que vamos yo creo que ya les va tardando una pequeña idea con muchas de las cosas que estuve sacando así que una idea ya es una idea a ver tan 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 wow que lindas no es así difícilmente creo que voy a salir con estas dos en algún lado continuamente pero están lindas hay que ponerle los hotfills esa es la única cuestión bueno estos llegaron nada más en una bolsa vamos a abrir la segunda y ya llegó todo ay siento que no tengo fuerza bueno aquí ya tenemos más cosas en primera esto que es para viajes son separadores son separadores que es el más grande y dónde está los he visto mucho que los usan por tiktok y también mi amiga también tiene uno de estos que dije bueno ha de ser bueno si es que varias personas lo tienen aquí está que dice aquí que lindo yo creo que es bueno debe ser para zapatos ropa sucia aquí tenemos otro que dice lo mismo te deseo que tengas una vida de colores y gozado porque estamos en boca de barbie este también no sé qué se colocará si alguien tiene una idea acéptalo en comentarios por favor y aquí también qué más qué más tenemos aquí también tenemos este de aquí esto aquí que es más delgadito este de aquí también que es esto y claro el grande bueno este claro no se va a poder usar todas las veces más que una vez cuando se necesite pero nada y bueno ah este también este rojado increíblemente y este viaje es siempre la diferencia del mundo de conexiones este es más que todo para llevar cosas como cargador cosas elementales si tiene sus divisiones aparte de adentro está muy bonito muy bonito tiene para tiene para dividir tiene para cerrar para los cargadores y todo eso está bastante bueno yo creo que hasta eso no solamente para viajes sino que también se lo puedo usar como día al día si es que para tenerlo yo siento que esto es bastante bueno yo creo que no solamente para viajes sino lo usaría también para llevar mis cargadores y todo ese tipo de cosas conmigo un poquito grandecito pero sirve según yo siento que sirve bueno y obviamente es indispensable tener uno de estos es indispensable y lo bueno es que ahora ya te dan las opciones de tener en diferentes con diferentes modelos porque a veces solamente te llegan bien estos de aquí o bien solamente estos y es como que necesito de los dos pero no quiero tantos porque yo sé que no los voy a necesitar así que pedirlos de todo que te llegue así de todo un poco es bastante bueno y lo mejor de todo es que te llegue con esto para que puedas colocarlo adentro así que me parece una muy buena acción muy bueno aún todavía ya sé ya tengo en mente qué es lo que le voy a ir colocando aquí adentro no algo exacto pero se acerca y bueno aquí también tenemos otro bueno este creí que iba a ser un poquito más pequeño la verdad esperaba que fuera más pequeño pero bueno este sí solamente la hojita esto es para cuando viene Andrés a visitarnos cada mes chicas yo sé que ubican eso y es para colocarlo es es bueno siempre tenerlo consigo con nosotras siempre es muy bueno tenerlo así que es para esto que lo compré pero yo siento que es un poco más grande esperaba que fuera un poquito más chiquito cabalito pero bueno igual está bien igual sirve igual y me gusta el color así que igual sirve igual lo voy a usar porque siempre es bueno mantenerlo bien seguro para que no se moje o por algo por si acaso así que sí sí quería algo de esto bueno y aquí también tenemos esta cajita que no me acuerdo qué fue lo que pedí no sé qué pedí aquí a menos que pedí solo la caja ah ya me acordé bueno bonita caja bonita manera cuéntenlo bastante cuidado es como obviamente no queremos cuando tenemos que usar un vestido y no queremos que el vestido no no necesita ponerse un vestido compré uno de estos porque el que tenía ya ya no estaban ya no pegaban tanto pero creí que iban a venir más solo llegó un par exacto así que bueno creí que iba a venir más no está mal se entiende se dice gracias por la bonita presentación de la cajita muy bonita bastante segura y bueno esto también lo vi que es bastante y es muy bueno si es que viajan mucho yo no soy una persona que viaja lamentablemente seguido pero he visto que es bastante comiente y ni siquiera solamente para viajes también se lo puedo usar para el día cada día bueno hay personas que les gusta maquillarse todos los días así que siento que esto es bastante bueno es algo pequeño pero tiene bueno lo he visto pero no sé cómo se saca así que es es obviamente las para para maquillarse no sé por qué no se me viene el nombre pero sí y tiene diferentes modelos así que yo les recomendaría mucho bueno lo único complicado es que yo ya le vi es que como lo voy a ah cierto como para colocarlo yo decía como lo voy a colocar aquí si se va a ir saliendo pero bastante bueno colocarlo así y ya está que genial y aquí sacarlo jalar y ya tenemos aquí estos pequeños los pequeñitos para maquillarse bastante bueno y adentro tiene esas pequeñas tiene la pequeña división para colocarlas en cada uno y no sean y no se esté moviendo por todos lados bastante bueno muy bueno esto sí se los necesita y bueno ah tenemos todavía y esto ah sí se llama por bien esto yo como uso mucho para uso mucho la plancha para doblar mi cabello y eso tengo un segundo así que decidí que ya no quiero quemar las cosas encima así que lo coloco esto se lo coloca así encima y supuestamente es buen bueno de este lado se ve si no va a hacer se lo dobla y tiene esta cosa de aquí que lo jalas y ya está para que no se te queme aunque creo que hubiese sido mejor que es un poco más largo pero de todas maneras yo lo colocaría a largo de así para poder protegerlo así que sí está ahí más que todo lo compré para proteger la mesa o cualquier lado que vaya a necesitar usar bueno por el momento ahora como tengo el espejo aquí y mi piso es de alfombra necesitaba uno de estos porque tengo miedo de mi piso de la alfombra y ahora otra cosa muy esencial y muy elemental que también lo pueden encontrar ahí vamos a ver qué es y si esto qué es este de aquí bueno esto bueno se veía más fácil cuando lo tenía con la lo voy a tener que ver en el olvido es para colocar es para colocar la laptop qué altura tendría esto exactamente no lo sé pero creo que es así no estoy 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 muy mal chao ah no ignore ignore no 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 tengo que verlas tengo que ver como tengo que ver la foto cómo se coloca porque solamente tienes tito y no mi mi cerebro inteligente ahora mismo creo que es así sí creo que es así de todas maneras me lo voy a fijar mi cerebro muy inteligentemente no está está tratando de analizar esto cómo se hace pero ahí vamos y bueno también tenemos algo último obvio que si compren shake si no piden ropa indispensable 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 de tantas cosas también teníamos que tener ropa y bueno me pedí un bonito conjunto que me gustó bastante y es bastante normal bastante bonito y es rosado bueno es este short de aquí lo pedí en talla pequeña no es extra pequeña pero es pequeña y yo siento que está bien para ser talla pequeña está bastante grandecito pero se deja pasar y obviamente tiene también este top de aquí que es largo y la parte de acá también me gustó mucho el color me gustó el modelo y no tengo mucha ropa de dormir que me hagas y tengo mayormente las que son estas así que dije quiero tener algo diferente un poquito más femenino femenino porque no tengo mucha ropa femenina como para dormir y no es que de la nada quiero comprar sino que estas también las uso a veces para salir a caminar o salir a correr y usarla y lavarla y usarla como para dormir siento que no es bastante bueno según yo en mi opinión así que decidí mejor ya comprar algo directamente que sea exclusivamente para dormir tengo sopa para dormir pero si les muestro las que tengo que es para dormir me hagan en los comentarios si quieren se van a seguir se van a seguir mi amiga cada vez que le muestro se vive se vive bastante porque parece que ese que es ropa de viejita o a la vez también parece ropa de niños porque tiene tiene puntitos tiene cenitos tiene tiene dibujitos esa es mi ropa de dormir que tiene dibujos esta todavía está bonita esta está normal pero las que normalmente las que normalmente tengo para ponerme para dormir tienen diseños diseños de niños de niños tiene diseños para niños que son dibujitos tiene uno de conejitos tiene otra de puntitos con rosadito así súper súper de niños y así creer así que aunque sea con este este que está bonito y me gusta bastante va a dar aunque sea un poco diferente pero aunque se me sentí como que oh me siento muy bonita esta paridad de dormir así que esto sería increíblemente todo lo que tenemos hasta el día de hoy estos les voy a ir mostrando en el próximo video cuáles van a ser las cosas que voy a llevar para el viaje y me van a ayudar a empacar para el viaje si quieren saber dónde vamos vamos a viajar mi amigo y yo no se olviden de dar en los comentarios para adivinar si adivinan lo correcto va a ser dentro de Estados Unidos claro no, no vamos a tener un viaje afuera sería grandioso muy hermoso porque no explorar un lugar nuevo aprender cosas nuevas eso sería maravilloso pero por el momento vamos a hacer un viaje aquí adentro dentro del país conociendo dando vueltas y a ver que si logran descubrir dónde es no, les voy a dar un poco de pix una pequeña pista como ya han visto la bota esta bota se va a llevar en el viaje ahora las cosas se hacen un poco más sencillas bueno nada tenemos Texas tal vez botas tal vez tenemos Ohio también Nashville qué más oops Illinois North Carolina Alabama ya tienen pistas suficientes así que me encantaría mucho saber sus comentarios y que adivinaran a dónde vamos a ir nos vemos en el siguiente video que tengan muy bonito día muy bonita noche hasta la siguiente chao me no no no